Acabas a mucho tiempo de la pasión, me ha caído mucho tiempo sobre la ilusión. Siento la vida, un solitario, amor de sol, te lo viví, una vez, una vez, una vez. Voy andando a la voz de mis baratas, vuelvo ya, para cerrar sus ganas en tu balcón. No cierres la ventana, que ya solo crean, que todavía está la voz hoy. Amén.